Bueno, ella es morena, tiene 11 meses, cumple un año ahora el 25 de octubre. Bueno, yo quería un perro y estábamos esperando un perrito de raza que nazca. Y dos amigos nos encontraron cerca de la GNC, en la avenida Almafuerte, y me la llevaron porque ellos también sabían que yo tenía ganas de tener un perro. Y de ahí ella se quedó en casa y es re mal enseñada, es una integrante más de la familia. Es delicado, porque el único alimento que le gusta es un solo alimento, es el tiernito. Y por ejemplo, vos a veces nos hemos quedado sin alimento y le hemos comprado suelto y no lo comes. Bueno, ella tiene un Facebook que es morena Gilman. Tiene ahí, tenemos la foto de ella, tenemos videos con Roro que pelea y después medio que quiere agarrarnos con la boca de Roro y así empieza a volar. Y la idea fue de Camila, mi hermana y yo, Sebastián. Todos le escriben, los vecinos le escriben que lindo perro, está lleno de fotos, tiene más fotos que yo. Es más la cámara de Camila, hay más fotos de ella que de nuestra. ¡Gracias!